Un reality show que dará a conocer los lugares más espectaculares de Honduras. Cuatro invitados conocerán lo mejor de Gracia Lempira. Una ciudad de más de 400 años, donde su cultura permanece viva. Donde las nubes no son el límite. Donde hasta el más valiente se pone a temblar. Lugares que no esperabas encontrar. Por favor, ¿qué onda? Descubre, conoce y vive una experiencia. Lo más interesante que crees que puedas encontrar aquí. Yo ando detrás de algún feliz. Explorando Honduras. No 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 Gracias por ver el video.